Y qué bien que ya andamos en una situación de que ya cuando se habla de COVID, ya la gente no tiene miedo, ya la gente como que no, ya eso pasó al pasado y qué bien, qué bien, vamos contentos, vamos felices, porque eso es lo que queremos. Me voy a ir casi a la pausa porque estoy, pero no quiero dejar de entrarle a este tema, no quiero dejar de entrarle a este tema, que comencé ayer con el asunto del hospedaje y el comportamiento de los haitianos, pero el dominicano tiene que estar alerta. Por las agresiones y las embestidas de los haitianos. Dice aquí que haitianos hieren de gravedad a un militar que custodiaba la frontera. Y las fotos están ahí. Dice aquí que los conocidos haitianos encapuchados hirieron de balas la madrugada de este lunes. Hoy es martes, la madrugada de este lunes, a un cabo del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, Terrestes Esfron, que pretendía relevar a su compañero en la división fronteriza. El cabo, que se ve ahí la foto, hay otra foto del de frente, identificado como Santiago Zavala Martínez, quien está recluido en estado crítico, pero estable en el hospital de Elio Fiallo, desde la una de la madrugada de ayer. Informaciones suministradas dicen que, aunque está estable, podría ser referido de emergencia al hospital Jaime Mota de Barahona por los impactos de balas recibidos. Hay más fotos del cabo. Los desconocidos haitianos dispararon contra el militar hasta alcanzarlo. Voy a impactarlo con cuatro disparos, infligiendo la herida en el cráneo, en mi cara derecha, hombro izquierdo y miembro superior izquierdo, o sea, el brazo izquierdo, según diagnóstico de los médicos de servicio del hospital Elio Fiallo. Los encapuchados haitianos, según el informe, cargaron con un celular y una motocicleta marca Suzuki AX100 color negro en los alrededores y que viajó el militar para hacer su relevo. O sea, que iba en esa motocicleta compañero de armas en el puesto de sentinela número 3, el turno de las 12 de la noche, pero no le quitaron su arma de reglamento. Miren cómo vamos con los haitianos. La policía dice a través del Departamento de Investigaciones Criminales, el DICRIN, que se trasladaron al lugar en la mañana para hacer las investigaciones del lugar y determinar la circunstancia en que ocurrió el hecho. Todos los días, no hay un solo día que aquí no se hable de una agresión de los haitianos. Y son cosas preocupantes que nosotros tenemos que empantalonarnos si está en mosca. Yo les he dicho que no somos enemigos personales de cualquier nacional haitiano.